bien para el tema de hacer la tarea que dije la semana pasada les voy a hacer un pequeño ejemplo en vídeos o para los que no han logrado entender cómo hacerla o no les quedó claro este el uso de los filtros que explicamos el lunes pasado bien acá yo tengo una sesión de pro tools en donde he colocado una región de audio en estéreo en este caso es una música en donde voy a aplicar los filtros de tipo paso bajo paso alto paso banda y los rechaza banda los que hemos aprendido en la clase pasada también pueden probar con los gel con los shelving no ya saben que son un tipo de filtros especiales en donde no solamente puedo cortar las frecuencias graves o agudas sino reforzarlas de ahí el nombre shelving voy a pasar a insertar el procesador el filtro en este caso en el canal estéreo audio 1 en el primer slot de inserción esto ustedes ya lo saben clic acá y selecciono plugin multicanal multicanal porque como ya saben estamos trabajando con un archivo estéreo y el estéreo contiene información diferente en ambos canales en este caso voy a utilizar el iq 3 el de una banda que contiene los principales filtros que hemos aprendido la semana pasada este filtro ya saben ustedes que se llama paso alto este filtro que está acá ya conocen ustedes que se llama paso bajo muy bien este filtro el noche tiene una calidad no acá con esto podemos controlar la calidad del filtro o el bandwidth tiene una calidad bastante alta miren la la banda de frecuencias que voy a reducir es muy estrecha además tiene una ganancia bastante extrema me parece que es del orden de los 60 o 70 decibeles hacia abajo que eso es bastante bastante abrupto esto en general se utiliza para eliminar ruidos molestos frecuencias que nos están ensuciando el audio u otro problema de tipo frecuencia cuando tenemos un audio que ha sido por ejemplo mal grabado y tenemos la corriente eléctrica de la del enchufe que se está filtrando con esto lo podemos corregir acá tengo los shelving no el shelving de frecuencias altas como ustedes ya saben podemos reducir o podemos aumentar no está aquí está el shelving de frecuencias altas acá está el shelving de frecuencias bajas en este caso también igual podemos aumentar la frecuencia o reducir la frecuencia en el caso de la calidad del filtro del bandwidth acá este no lo podemos hacer muy 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 impreciso o súper preciso en este caso no en este caso estoy controlando el bandwidth o el parámetro el q o la calidad del filtro no y por último acá el filtro pasó altos que como ustedes ya saben se encarga de cortar las frecuencias graves y dejar pasar las frecuencias altas igual también la calidad del filtro la puedo controlar así o así no filtro menos impreciso y filtro más preciso 24 decibeles por octava dependiente esto lo voy a explicar la próxima clase esto se llama el orden del filtro hay filtros de primera orden segundo orden tercer orden etcétera dependiendo de la caída en decibeles por octava que está creando el filtro en el audio en cuestión el corte de frecuencia ustedes ya saben que lo pueden manejar o con o con este control o simplemente haciendo clic sobre el en este punto que aparece acá en el filtro y variamos el corte de frecuencia nada más la tarea consiste en agarrar lápiz papel y en cualquier punto de la canción en cualquier punto de la canción este utilizar el filtro y observar y anotar los cambios que produce en el tema musical en este caso acá se están reduciendo las frecuencias graves no anoto reducción de frecuencias graves el bajo se deja de percibir etcétera etcétera todo lo que podamos percibir a lo largo del tema usando este filtro lo vamos a anotar este les pedí en total 10 observaciones o 10 impresiones sobre el uso de estos filtros no en total en total no por cada filtro sino en total por ejemplo utilizaremos el filtro el filtro pico que ustedes ya saben que es un filtro o rechaza banda o paso banda recuerdan eso rechaza banda o paso banda en este caso pro tools le da el nombre de pico en el cuando ya la el filtro se utiliza en un ecolizador este tipo recibe el nombre de pico o a veces campana acá sale el nombre de bell 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 o pic es lo mismo es es la campana o el pico no en este caso ustedes van a experimentar con diferentes ajustes de este filtro de pico y van a pues acceso sus anotaciones respectivas no por ejemplo acá estoy eliminando la frecuencia central de la voz que en este caso serían 2 kilohertz y eso lo voy a anotar en un papel para poder este día de la clase discutir con ustedes los efectos que produce esto en la música no en general porque ya lo vamos a ver también en pistas por separado pistas de voces pistas de vientos pistas de maderas pistas de percusión etcétera etcétera tanto para corregir para corregir problemas como para lograr estéticas particulares en la música que estamos mezclando o masterizando bien nos vemos el lunes a la hora que corresponda y que pasen buen fin de semana